¿Cuáles son visitas preventivas y en otras ocasiones son visitas de impresión? Hemos encontrado situaciones que pueden ser resueltas con sencillamente aplicar un plan de trabajo que tiene unas mejoras y unas revisiones continuas por parte del proconsumidor, pero en ocasiones como las panaderías que se cerraron recientemente, no hay la posibilidad de permitir que sigan produciendo porque las condiciones en que producen son un atentado a la salud de las personas. Y por eso pasamos a una medida un poco más drástica que es el cierre. ¿En caso de esas panaderías que fueron cerradas en Herrera fue a través de una denuncia? No, no, no. Eso es parte de nuestro operativo regular de inspección. Hay panaderías que sencillamente le hemos ordenado que hagan una serie de mejoras y la hemos dejado operando. Y las visitas son por zonas geográficas. Lo hemos hecho en Santiago, lo hemos hecho en Puerto Plata, lo hemos hecho recientemente en Agua. Vamos por zonas geográficas y vamos verificando los establecimientos, no solamente panaderías, colmados, cafeterías, supermercados, todos los establecimientos que venden alimentos son objeto de supervisión por parte de proconsumidores. Lo que queremos es que lo vendan bien, que hagan negocios, pero que respeten al ciudadano. Entre los hallazgos encontrados por proconsumidores en las panaderías Cherry y Correvieja en Herrera, podemos citar que los comerciantes trabajaban sin las indumentarias necesarias. Además, los productos de limpieza eran colocados justamente al lado del pan. Tenemos entendido que hubo un cierre justamente este martes en el Mercado Nuevo, para que nos hablen sobre esto. En el Mercado Nuevo de la Duarte, proconsumidores ha tenido una intervención muy directa que ha implicado muchas horas de trabajo de parte de nuestro personal y que de manera muy positiva nosotros podemos decir que ha dado grandes frutos, porque se ha avanzado muchísimo en la superación de males que tenían años, décadas, sin ser atendido en cuanto a la insalubridad y en cuanto a condiciones inadecuadas de venta de alimentos. Y podemos decir que el mercado, el programa por un nuevo mercado proconsumidor es un programa exitoso. Sin embargo, en el día de hoy tuvimos que cerrar toda una zona que vende productos, que vendía hasta el día de hoy productos inadecuados, porque son vendedores de restos de alimentos, de las cabezas de los cerdos y de las cabezas de las vacas. Ellos las despedazan y sacan esos restos y la venden más adelante. Entonces, las condiciones en que hacían esa extracción eran totalmente inadecuadas. Le habíamos ya pedido que cesaran esa práctica y a diferencia de los carniceros formales que sean adecuados y que hoy presentan una mejoría considerable, esa zona, la llamada zona de los cabeceros, estaba en las mismas condiciones en las que empezamos hace un par de meses y por eso no nos quedó más remedio que cerrarlo. Salimos a las calles a preguntarle a la gente si confían en la salubridad de los alimentos que venden en las calles. Yo compro en el supermercado, o sea, no en la calle de que ambulante. No me gusta comprar en la calle. Te sientes más segura. Es la contaminación que hay y todo eso. ¿Por qué pueden traer contaminación? La higiene. Hay personas que, por ejemplo, están, quieren un negocio, toman el dinero sin protección o con la misma protección del guanto con el dinero y te venden a ti. Entonces eso está contaminando. No es saludable. El polvo, eso está en todos los lugares. No puede afectar. No puede afectar. No puede afectar en nosotros, sino hay varias personas que no tienen el manejo que tienen que tener para estar cocinando en la calle.